Muy buenos días y buenas tardes, damas y caballeros, público en general, que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días a los que nos acompañan desde Latinoamérica y muy buenas tardes a los que nos acompañan desde Europa. Muchas gracias por su tiempo y su presencia con nosotros en este nuevo seminario web, webinar de MEMERT, en esta ocasión sobre los productos médicos que MEMERT tiene y las nuevas regulaciones que serán aplicadas a partir de este año, ya fueron aplicadas a partir del 26 de mayo de 2021 y serán aplicadas nuevas a partir de mayo del 2026. Sí, como acostumbramos, siempre tratamos de mantenerlos al tanto de las novedades y de nuestros productos y en esta ocasión los aparatos médicos tienen gran relevancia para nosotros debido a la aplicación de las nuevas normativas. Para eso organizamos este webinar y mi nombre es David Mosquera, como me conocerán, estoy a cargo de los webinars de algunos países en Latinoamérica, así que ha de ser un poco familiar mi rostro para ustedes. Agradecemos nuevamente y por supuesto no estoy solo, tenemos al departamento de marketing que siempre hace posible estas presentaciones, Linda está a cargo del software y de la cámara, tenemos a Paola Mariani a cargo del chat, en el cual ustedes pueden enviar todas sus dudas, comentarios, preguntas, en vivo serán respondidas, recibirán las respuestas y lo que no se alcance o no se logre, les podemos enviar vía correo electrónico todas sus respuestas y preguntas. ¿Qué es lo que esperamos el día de hoy? Mostrarles entonces las nuevas regulaciones que existen a partir de este año sobre los equipos médicos, cuáles son los equipos médicos, de qué tipo tiene MEMER y ofrece, en este caso tenemos los equipos de clase A, clase 1, clase 2A y clase 2B, y a partir de qué fecha van a ser aplicados. ¿Qué tenemos también para ustedes? Un poco sobre qué países más o menos se aplican todas estas reglas, esta nueva normativa, incluido España por supuesto, y finalmente un poco sobre cuáles son las nuevas tareas y obligaciones para nosotros como fabricantes y para ustedes como distribuidores o importadores o usuarios finales, y cuáles son básicamente también las tareas de nosotros como asesores de equipos médicos para ustedes. Cualquier pregunta que tengan, repito, siempre estamos a su disposición, y para empezar con la presentación tenemos un video del doctor Stefan Mannhart, que es la persona a cargo de asuntos regulatorios dentro de MEMER y tiene un video muy interesante con mucha información para ustedes. Luego del video vamos a proceder, voy a proceder a darles una breve explicación y resumen de la presentación que está en idioma inglés y luego una presentación en vivo de los dos equipos que tenemos aquí. Muchas gracias y adelante con el video. Hello there, I'm Dr. Stefan Mannhart, I'm in charge of Regulatory Affairs here at MEMER, and I'm here to present our medical devices and the new medical device regulation or MDR that is valid from the 26th of May 2021 onwards. Before we begin, let me give you a quick introduction of MEMER. We are producers of class leading climate chambers and temperature control products and medical devices. So in the webinar, I will share what qualifies the manufacturer of medical devices and requirements needed as per new MDR for MEMER and dealers alike. Our distributors are economic operators following article 14 of MDR general obligations. So without further ado, let's get started. We have a variety of medical devices, as you can see, we have the universal oven, incubators, sterilizers, carbon dioxide incubators, and blanket warmers. The incubator also helps with temperature control of rinsing and infusion solutions and contrast agents. The universal ovens. The universal ovens and incubators are used for heating fango, silicate, and APS packs for physical therapy, amongst others. The blanket warmer heats non-sterile covers and clothes. The sterilizer is for sterilizers. The sterilizer is for sterilization of medical devices by dry heat at atmospheric pressure. The carbon dioxide incubator is ideal for creation and maintenance of constant environmental conditions for in vitro fertilization, for the incubation for the incubation for the incubation of oocytes, spermatozoa, zygotes, and in special culture dishes, as well as for gene expression and the biosynthesis of RNA and proteins. So now let's discuss some important matters regarding regulations. As you know, MEMER is a medical device manufacturer in accordance with the Medical Device Directive, MDD. That is the legal regulatory body for demonstrating safety, suitability, and performance of medical devices in the European Economic Area. What qualifies us medical device manufacturers? You might ask. Firstly, we obtained the MDD certificate as per the QM system according to ISO standard 13485, which is also part of the MDD approval. We registered with the notified bodies and have the CE declaration of conformity. So those wondering about the change of MDD to MDR should note, our approval as medical device manufacturers remains the same and will continue producing the same devices. With these requirements, our production standards in industrial products will have positive impacts. Now, time for some important dates. The medical devices for Class II, meaning sterilizers and iComed, are approved according to MDD until 2024. MEMER has extended its existing certificate until the 26th of May 2024. Until that time, our Class II medical devices will be available in the market in accordance with MDD. Class I medical devices, however, are available in the market per MDR, not MDD, just from 26th of May 2021. All this ensures our medical devices and industrial products are made with the highest standards. So for a reporting system, regular external audits, marketing monitoring and others will receive the same standards. Now let's dive into the devices. We begin with MDD class I and II and B. You see them on the screen before you. We will present them shortly. As you know, strict regulations for medical devices contribute to its high costs. Depending on the class of devices you are interested in, or better, risk classes, it could mean ending up with different requirements and deadlines. Here's a quick example. Let's take the UDI. UDI stands for Unique Device Identification. So the MDR requires traceability of medical devices in circulation and use. The UDI helps make it possible. It will be a component of the European database for medical devices called Udamed. The technical specification of UDI caused Mehmet, however, to reduce the number of possible options. Meaning, the UDI DI, and this DI stands for Device Identifier, which is a model type, is linked to an article number or order number, and this way we can present the UDI DI numerically. Some more items on the timeline. Assignment with the basic UDI DI. So it consists of three UDI parts. The basic UDI DI, which is product family, and Mehmet has six product families. And the UDI is from 26th May of 2021 for medical devices. So this is the assignment. We have done this. The UDI PI, PI stands for Product Identifier, will pop up on the nameplate for class 2 medical devices from the 26th of May 2023. And for class 1 medical devices from the 26th of May 2025. So this is two and four years from now. Please be sure to check out the intended use of our medical devices on the website following the link on the slide. Often time we get asked if the classes will change. Well, the MDR doesn't change the validity of medical devices. However, changes will be applicable to the sterilizer at the time of the expiration of the MDD certificate. We know that there exists legal framework behind placing medical devices in the European market. At this moment of time, the MDD is history already. As previously stated, the MDR replaced it on the 26th of May 2021. From that point until the 25th of May 2024, the rollout process started for our class 2 medical devices. Which is the sterilizer and the iComed. But note, the MDD approval still is applicable to them. So, any detail will be mailed to our medical device dealers regarding this transition period. Well, as we look at the territorial validity, TS per MDR, note the list of countries following. So, here we have countries which the MDR will be the regulatory body. And this is whole Europe except UK, of course. They left Europe per Brexit. And we are not sure yet about Switzerland. So, the MDR contains requirements for distributors. And distributors shall have by themselves, of course, a close look to the following articles. Because these are the articles within the MDR which addresses requirements to distributors. This is article 14, 16 and 25. They are of key importance. They have general obligations for distributors. They say in which cases, this is article 16, which cases manufacturer obligations apply as well to importers, distributors or others. And on article 25, you find identification in the supply chain. And of course, distributors are part of supply chain. So, for more information, visit the link on the slide, which is the original text given by the European homepage for the law, for the MDR. As economic actors, traders should pay strict attention to this regulation and the changes, which are added by tasks of the 26th of May 2021. What are these tasks, you might ask? So, first, distributors must check if documents for the device are complete. Documents such as the CE marking, declaration of conformity, UDI and others. So, more information can be found in the MDR Annex 1 from paragraph 23. So, secondly, distributors shall inform and report issues of nonconformity or other danger directly to us and or applicable authorities. The third point, well, distributors have to follow strict compliance. That means, especially storage and transport conditions given by us, Mehmet, for example. So, you may contact us for more information. So, and last but not least, documentation. So, be sure to keep a complaints register, which we, Mehmet, will call up each year at least. Just for get us more orientated what's going on in the marketplace. Of course, ultimately the trader must understand these new requirements and tasks and fulfill by themselves independently. Now, on to matters for the manufacturers. As manufacturers, there are plenty additional requirements on us, too. We are obligated by regulation to inform our business partners. This presentation is part of. And there is a form online on our occurrence reports. So, you will find the link given on our slide here. We will request the distributors complaint requests as per article 14 of the MDR, on a yearly basis at least, as I just mentioned in the previous slide. So, to simplify things, non-conformity products, recalls or withdrawals, for you as a distributor, a corresponding form can be found in the dealer's login area. So, please use this form just to report on us timely. Please find the link given here on the slide as well. On the next part of the webinar, I will discuss informational events that a distributor might check to submit reports. So, in the event of a serious incident, report directly to appropriate authorities. Be sure to check if the reportable information or event exists. For data that buy provided to us by the traders, we handle suspected incidents. These refer to malfunctions, degradation of properties or performance, application errors, ergonomics or lack of information. All these fall under this category to be reported to us. Then there is the complaint register. This is kind of a proactive collection of information, analysis and evaluation of things which could geobatize product conformity. But, as a consequence, this information will lead us mammoth to increased marketing monitoring. Influence, we have more idea of the influence of product developments on our side. And we have better idea of how to optimize our products in terms of production standards. Anyway, for all the named articles which directly address distributors, you should have a close look at yourself to be sure which legal requirements apply for you. So, we are almost towards the end. Let's catch up with some qualification constitutes, someone to be a medical device consultant. The medical device consultant is kind of special in Germany and Austria. However, well, at least for us, it makes a lot sense because such consultants, they have proven expertise and training in relation to the medical device in particular. Memored devices, for example. So, they have proven acquired experience by working for at least or shorter, in some cases as per the requirements of the individual medical device. So, these are the qualifications. Also note that the consultant is expected to be fully responsible for the validity of their qualification, which makes them to a medical device consultant. So, this requires constantly updating knowledge and regular training. Otherwise, as per law, there can be a fine of, well, up to 30,000 Euro. So, we arrived at the end of this webinar, but before I leave you, I will share what makes a medical device consultant. Of course, we know anyone who consults on medical devices is a medical device consultant. But a corresponding qualification must be given, as shown on the last slide, for validity. Hence, a medical device consultant professionally provides technical information or instruction in the proper handling of medical devices. As expressed earlier, it only applies with proven expertise and experience. This also applies to information given out on the phone. This way, the consultant can adequately give out information on support of safety officer, instruct specialists such as end users and dealers, and answer technical queries successfully. So, that will be all for now. I am Dr. Stefan Monhart, working for Mehmet. This was informative and hopefully useful webinar for you. As always, reach out to us for more information, and for now, goodbye. Bye. Bye. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar con la presentación. Esperamos que les haya gustado mucho el video del Dr. Mannhart. Muy informativo. Muchas informaciones muy importantes que no suceden siempre, ya que estos cambios suceden después de muchos años. y realmente es muy importante estar siempre al tanto de esto. Por ejemplo, en Latinoamérica, tal vez no se siguen ciertos reglamentos europeos al pie de la letra, pero sirven siempre, porque localmente ya existen normativas, pero siguen siempre ciertos modelos europeos, ya que muchos fabricantes son europeos. y los aparatos y dispositivos están construidos según esas reglamentaciones, que es lo que más o menos hemos visto en el video. Claro, estaba en inglés, espero que hayan comprendido. Si no, vamos a darle un review, como les dije. Entonces, hemos visto que existen las nuevas regulaciones para diferentes tipos de productos, ¿no? Productos tipo de clase 1, clase 2A y 2B. Ya vamos a volver a repetir cuáles son cada uno de los productos. También hemos visto que existen obligaciones y tareas, tanto para los fabricantes como los distribuidores, y cuáles son las actividades que realizan los asesores de equipos médicos, en este caso nosotros. Y también necesitamos que ustedes siempre recuerden que no están solos para poder llevar a cabo estas, seguir estas regulaciones y cumplir con las mismas. Pueden siempre consultarnos, pueden entrar en contacto siempre con nosotros, con el agente de ventas de su país, y gustosos les daremos toda la información que necesiten. Sí, como dije, se revisó el rango de productos para pasar de lo que es la MDD 93-42-S, que es la regulación que estuvo vigente hasta el 26 de mayo del 2021, del mes pasado, y ahora se hizo efectiva la MDR, que es la Medical Device Regulation, UDA de 2017-745. Esto se aplica a partir de mayo del mes anterior, el 26 de mayo se aplicó para los equipos de clase 1, que son básicamente los hornos y los incubadores, que sean todos M, productos médicos, con ventilación forzada o ventilación natural, convección natural, con y sin ventilador. Por otro lado, también sea plus, o sea twin display, o sea single display, también están incluidos en este grupo. Y por supuesto, la incubadora con ventilación forzada para calentamiento de mantas, en este caso es la que tenemos aquí, a la izquierda. Ya la vamos a mostrar en una presentación en vivo, todas las prestaciones que tiene. También, la clase 2A, continuando con la otra parte, la nueva normativa se aplicará a partir del 26 de mayo del 2024. Esto para productos de clase 2A y 2B. Los productos de clase 2A son las incubadoras de CO2, y las 2B son todo lo que tienen que ver con esterilizadores, sea natural, convección o convección forzada, o sea, sin ventilador o con ventilador. Los aparatos esterilizadores son obviamente siempre, aparatos médicos no necesitan esa señal de la letra M para que sean identificados como producto médico. Y sí, como dijimos entonces, a partir del mayo del mes anterior del 2021, entró en vigencia para la clase 1. Y para la nueva, para la clase 2 y la clase 2A, 2A y 2B, va a ser a partir de mayo de 2024. Muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder a la presentación en vivo de los productos. Vamos a empezar, como dije, por este lado tenemos a la incubadora de convección forzada para calentamiento de mantas. Por el lado de acá tenemos la incubadora, una ventilación forzada de 260, esta también es de 260 litros, de 260, aparato médico, tiene pues la M en el nombre, y es plus porque tiene dos displays. Y aquí en este caso tenemos uno. Entonces, comenzamos con la primera. Aquí como podemos ver, tenemos las mantas aquí adentro. Entonces, este es el IF-260BW, que significa Blanket Wormer, que es calentamiento de mantas en español. Y sí, esto sirve para calentar las mantas médicas no estériles dentro de los quirófanos y áreas de recuperación de los pacientes. De esta manera, los doctores tienen acceso a las mantas calientes para poder ayudar a los enfermos o a las personas operadas a mantener la temperatura adecuada del cuerpo. También es importante decir que tenemos los tamaños de 110 hasta 750 litros. Siempre el estándar para este producto es con single display, eso significa el single display es con una sola parte del display y no la parte de acá. En esta parte del display lo que tenemos en la interfaz es de la temperatura, manejo de temperatura y manejo del temporizador. Tenemos varias opciones respecto a la protección también, les voy a informar también al respecto. Y la temperatura normal de uso en el estándar debería ser entre 45 y 60 grados. Tiene un sistema de seguridad muy especial. Este modelo posee, aquí tenemos unos imanes que muestran dónde están ubicados los sensores de seguridad. En este caso tenemos un sensor del lado izquierdo, otro sensor del lado derecho y un sensor en la parte trasera. Estos sensores no miden la temperatura del aire, sino que miden la temperatura de la superficie de las paredes de la cámara interna. Voy a abrirlo para mostrar y por supuesto, como pueden ver, en este caso no tenemos la puerta de vidrio interna porque nuestros usuarios siempre nos han dicho que ellos no necesitan la puerta ya que tienen que sacar las mantas muy rápido cuando tienen que socorrer a algún paciente dentro de los quirófanos. Los sensores se encuentran de izquierda a derecha en la parte de atrás. Tiene el ventilador, como les dije, y aparte del sistema tiene un limitador de temperatura mecánico en la parte de atrás que apaga la máquina cuando sobrepasa el límite en 5 grados, el límite máximo. A diferencia de un producto normal como la incubadora que tenemos a la derecha, estos tienen un limitador de temperatura que apaga la máquina, las calefacciones, 20 grados, cuando se sobrepasa 20 grados la máxima temperatura. En este caso es mucho más, el nivel de seguridad es mucho más grande y por eso se apaga 5 grados más. Eso es algo muy importante. Entonces, sí, como podemos ver aquí en la pantalla, voy a mostrar básicamente los que tienen experiencia con los productos Memer, sabrán que esto se toca aquí, se gira para cambiar el set point y se confirma. Este es el Touch, Turn and Go, el sistema. Y aquí en el timer también se puede programar el tiempo o apagarlo y luego se confirma. En el sistema de menú tenemos para manejar lo que es el lenguaje. Tenemos varios lenguajes, aquí está el español. Tenemos para ajustar el tiempo según la locación donde estén. Tenemos un sistema de calibración para tres puntos diferentes, el cual puede ser hecho con una sonda externa que se ubique en el centro de la máquina. Y siempre recomendamos que sea realizado con un técnico autorizado, un técnico que haya sido entrenado. Y aproximadamente una vez al año está bien que se realicen estas calibraciones. En el setup pues existen varias informaciones como para cambiar de grados Celsius a Fahrenheit, para el timer mode, el modo del temporizador, el IP address para poder conectar la máquina vía Ethernet con diferentes sistemas y computadoras. Sí, esto es lo que tiene que ver con esta máquina en especial. En este caso tenemos en este modelo el vidrio externo para poder ver las mantas para que sea más fácil para ustedes. Y básicamente los sensores de protección lo que hacen es avisar la temperatura en cada área alrededor de las mantas. Y lo importante es que las mantas no toquen nunca, ni abajo, ni arriba, ni izquierda o derecha, las superficies. Y por seguridad obviamente y evitar catástrofes, tiene tantos niveles de seguridad, a diferencia de los otros dispositivos. Saltando al dispositivo que tenemos a la derecha, esta es una incubadora a convección forzada, la IF 260, 260 litros M, dispositivo médico plus, por tener twist display. En este caso, básicamente me paso para el lado de acá, lo que tenemos aquí es un dispositivo que sirve para el calentamiento de infusiones, soluciones, medios de contraste, etc. Todo tipo de soluciones que sean aplicadas en lo que tenga que ver con el ámbito sanitario. También, parecido al lado de acá, tenemos diferentes tamaños, pero sin embargo empezamos con 30 litros hasta 750 litros. Y bueno, el rango de temperatura de este, a diferencia de otros, este tiene 5 grados sobre la temperatura ambiente hasta 80 grados. Y obviamente, el limitador de temperatura que yo les hablaba al mecánico, este apaga la máquina 20 grados más arriba del máximo de temperatura, o sea, 100 grados. La otra máquina lo apagaba 5 grados más, por temas de seguridad. Tenemos entonces, como les dije, este es a convección forzada y por eso tenemos el ventilador aquí, que es graduable de 10 en 10. Y por supuesto, como pueden ver aquí, que la abrí, esta es la puerta de vidrio. Como toda incubadora lo necesita para evitar, para poder ver las muestras sin necesidad de abrir las puertas y perder la temperatura. Arriba tenemos el sensor de temperatura que es el PT100 y uno extra que toma la posta en caso de fallas del primero. Y sí, aquí es la convección esforzada y siempre recomendamos, pues, el uso normal de estos es de 37 grados. Y siempre recomendamos que el ventilador esté a un 100% para que haya una distribución de temperatura muy homogénea. Vamos a ver un poco sobre la interfaz y el display. Como dije, este es un display, el twin display. Podemos hacerle aquí close up. Sí, en este tiene el mismo sistema, el touch, turn and go. Entonces elegimos temperatura, luego giramos y luego elegimos. Ok, con este botón. También tenemos el control del ventilador que se maneja en grados de 10% hasta el 100%. Se puede apagar también, pero siempre recomendamos el 100% para que haya una distribución de temperatura bastante exacta. El temporizador, de la misma forma como el primer modelo que les mostramos. Tenemos el Airflap que se controla también electrónicamente en porcentajes de 10%, en valores de 10%. Por el lado de acá tenemos lo que son los programas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos un sistema de esterilización de 4 horas, ya incluido dentro de la programación, de 4 horas con 160 grados. Este es un sistema de esterilización que ya viene dentro del sistema para que ustedes puedan acceder a él automáticamente. Tenemos un control de alarmas. También se puede elegir aquí y setear las bandas superiores e inferiores del control de alarmas. De esta manera podemos elegir la temperatura máxima y mínima antes de que suene la alarma. Y también tenemos el ASF, que es el Automatic Safety Function, que es un límite superior e inferior que sigue el setpoint que ustedes han programado con un límite extra superior e inferior, como dije, como una especie como de túnel. Cuando sale, entonces se sale del túnel, entonces la alarma suena. Son tres maneras diferentes. Tienen el superior programable, el inferior programable y también el ASF y el limitador de temperatura mecánico que apaga la máquina 20 grados más arriba de la máxima temperatura posible. Por este lado tenemos también el tema de los gráficos. Como pueden ver, se puede observar los gráficos directamente en la pantalla del aparato. Y también de la misma manera se puede ver con la computadora, a través de internet, con el software Atmosafe. Respecto al menú, igual que el anterior, tenemos para elegir los lenguajes diferentes. Aquí está el idioma español. Como pueden observar, tenemos el setup igual, diferentes opciones, el tipo de alarmas. Tenemos para elegir los horarios y la calibración de tres puntos también está incluido aquí, por supuesto. Acá tienen para ver las programaciones. Aquí pueden ver que tenemos el programa de esterilización de 4 a 260 grados incluido. Pueden introducir nuevos programas vía USB también y guardarlos. Aquí se maneja el sonido. También lo encienden, lo apagan y también existen diferentes opciones para elegir. Aquí están los protocolos cuando entran vía USB. Y, finalmente, el user ID, que es una especie de llave en un USB en el cual ustedes pueden controlar los diferentes permisos para una persona en esta opción. Una persona puede tener acceso al manejo de todos los parámetros y otra persona puede solamente encender y apagar la máquina y ver los resultados, más no hacer los cambios. Eso es algo que tienen nuestros dispositivos con el sistema del Twin Display. Como digo, dando un resumen de todo, entonces tenemos que esta máquina tiene la calefacción por los cuatro lados. Tenemos dos sensores de temperatura, uno extra, tenemos el ventilador ajustable, tenemos los puertos USB, las alarmas y también el ASF, que es eso que sigue el set point para control de la temperatura. Siempre, por supuesto, nuestro material de acero inoxidable que es especial de Memert. Y, bueno, estos son dos ejemplos de nuestros aparatos médicos, de los que son muy conocidos y este para el área médica es muy utilizado y es especialmente hecho, customizado por Memer para poderse vender dentro de los consumidores de productos médicos. Sí, entonces hemos visto en general lo que son las regulaciones, hemos visto las fechas desde cuándo serán aplicables y a qué grupos de productos. También es importante que recuerden que Memer es una empresa que tiene ya décadas realizando cambios a sus productos para poder seguir con las normativas y las exigencias europeas y lo continuará haciendo siempre, adaptando los productos de la mejor manera a las tecnologías actuales y las normativas requeridas de manera mundial también. Muy bien. Recuerden, por favor, que toda la información que han visto el día de hoy está disponible para ser descargado. Existe una presentación en español de lo que fue presentado por el doctor Hartman. Esta presentación está lista. Creo que va a estar lista ya para descarga muy pronto, a partir de que termine la presentación. Y finalmente también la grabación de este webinar estará lista para ustedes tan pronto que se termine. Recibirán los links y todas las preguntas que ustedes tengan y no hayan sido respondidas serán respondidas vía email. También puedes enviarnos email a nosotros, a mí si necesitan alguna explicación extra. Y bueno, en nombre de toda la empresa Memer, de todos los que conformamos el equipo de Memer y los webinars, les agradecemos por su tiempo. Les agradecemos por su interés en nuestros productos y próximamente vendrán nuevos webinars sobre nuevos temas. Y de parte de la familia Memer, muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.